listo chicos, que gusto verlos que gusto que estén bien, cada vez más grandes con algunos nos hemos encontrado pues bueno, y no queda más que pues seguir adelante el tema del virus pues sigue ahí latente, así que no bajemos la guardia chicos, el día de hoy, como les decía al inicio de la clase, vamos a ver algo que es realmente un patrimonio, una institución dentro de los jóvenes, adultos niños, ancianos que es realmente las bandas de pueblo, no este grupo de personas que hacen bailar hasta el que no sabe bailar regularmente las bandas de pueblo son las personas que están siempre en las festividades de cada ciudad, de cada pueblo de nuestro país entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? el día de hoy vamos a ver algunos videitos de las bandas de pueblo, que es una banda de show, que es una banda de pueblo para tener bien claro cuáles son las diferencias y las semejantas entre una y otra, las características de nuestras bandas de pueblo y obviamente los géneros musicales que estas bandas interpretan entonces vamos compartiendo una pequeña imagen que es ahí tengo puro archivos abiertos ok, aquí está listo, vamos viendo chicos listo banda de pueblo, ¿no? la banda de pueblo es un grupo de personas músicos o músicos músicos o músicas músicos que se reúnen a interpretar instrumentos de percusión instrumentos de aire que necesitan un un conocimiento bastante sobre esto ¿sí? dentro de la banda de pueblo chicos dentro de lo que es la banda de pueblo ir anotando chicos porque de aquí va a salir el trabajo usted ¿sí? dentro de la banda de pueblo todos los que interpretan tienen que entender grandes conocimientos de lo que es la música tiempo ritmo percusión marcación lectura para poder interpretar estos instrumentos musicales que ustedes ven y no es tan fácil si no tienes que tener primeramente una escuela segundo bastante ensayo y tercero pues la manipulación respectiva dentro de lo que es la banda de pueblo nosotros podemos encontrar si instrumentos como el bombo ¿sí? los platillos trompetas ¿sí? clarinetes en el caso de saxofones y aún muchos otros instrumentos ¿no? y por último el redoble en algunas bandas de pueblo también podemos encontrar un guiro aquí lo vamos a ver más adelante ¿no? algo muy fundamental las bandas de pueblo chicos las bandas de pueblo ¿sí? no necesitan de una toma de luz eléctrica o energía eléctrica ¿no? las bandas de pueblo pueden estar pueden interpretar sus temas en desfiles pueden interpretar sus temas estáticos que es una característica de las bandas de pueblo que no necesitan de energía eléctrica para que sus instrumentos puedan ser escuchados puedan ser observados y puedan ser vistos bailados etcétera entonces regularmente las bandas de pueblo siempre van a estar presentes en las fiestas de alguna ciudad de algún barrio de algún cantón siempre va o de alguna imagen religiosa en este caso alguna festividad como el pase del niño las fiestas como les decía por ejemplo aquí en fiestas de quito desfiles de la confraternidad desfiles de flores y de las frutas en gambato de carnaval etcétera entonces las bandas de pueblo siempre están acompañando a toda la cultura popular de nuestro país ¿sí? como les decía tenemos instrumentos como los platillos los bombos el redoble trompeta saxo el guir en este caso el que está acá ¿no? y siempre regularmente la mayoría de sus integrantes son miembros de incluso de la misma familia ya el nombre el nombre donde el nombre donde está eh tienen el nombre de las bandas valga la remunancia se debe al lugar de origen por ejemplo tenemos la banda de la mandalena la banda de guayabamba de la neurora se ponen sus nombres en raíz del barrio o el sector donde se ubican otras bandas de pueblo utilizan sus nombres a raíz de de la virgen la banda del divino niño la banda de la virgen de los urdes etcétera entonces en función de eso lo van haciendo y lo van interpretando ¿no? entonces el nombre de las bandas siempre va acompañado con un uniforme siempre va acompañado de una manera cómoda para poder ellos interpretar como les decía ellos pueden estar caminando ellos pueden estar desfilando ellos pueden estar en un lugar si no necesitan de una energía eléctrica que eso es muy importante ¿no? entonces como les decía la como están uniformados como están haciendo ¿sí? y algo muy importante que siempre en las bandas de pueblo vamos a encontrar a los niños ¿no? siempre vamos a encontrar niños en las bandas de pueblo que son las generaciones que ellos van deleitando a la a la ciudad ¿sí? entonces ahí vamos encontrando lo que son las bandas de pueblo ahora lo que vamos a ver a continuación las bandas show la banda show ¿sí? la banda show empezaron como bandas de pueblo pero al transcurso de su de los años pasaron a ser bandas show ¿y por qué pasaron a ser bandas show chicos? porque comenzaron a evolucionar a proyectar es decir que ya en la banda de pueblo no solo ya se conformaron con los instrumentos que vimos sino comenzaron ya a a desgustar o a proyectarse con la tecnología ya incorporaron un piano un sintetizador un bajo ya instrumentos que necesitan ya de de energía eléctrica por ejemplo ya animadores cantantes entonces ya o la utilización de micrófonos etcétera entonces en el siguiente videito que vamos a ver vamos a ver primero una banda show y después vamos a ver una banda tradicional para ir notando las diferencias vaya notando porque después de que veamos esto va a ser el trabajo que usted lo va a realizar vamos a poner pausa aquí en el primer video entonces vemos la banda show 24 de mayo de patate entonces aquí vemos que ya dejaron de ser banda de pueblo dejaron ya de de lo tradicional ya vemoslo así si implementaron ya sintetizador ya implementaron cantantes animadores ya se fue transformando y dejaron de ser banda de pueblo no sino ya como tipo orquesta más o menos entonces a continuación vamos a ver una banda de pueblo tradicional así que voy a poner pausa algo que cabe destacar de estos chicos es que la gran mayoría de estas nuevas generaciones vemos que hay muchos jóvenes son músicos ya estudiados no o sea ya no son empíricos como antes era sino la mayoría ya de estos jóvenes ya son músicos estudiados de conservatorio que tienen conocimiento de lectura que no solo pasan en el whatsapp con un amigo que estamos viendo sino ya directamente el ensayo y el trabajo de clase entonces chicos qué es lo que vamos a hacer en este momento por favor qué es lo que vamos a hacer usted me va a poner en su cuadernito por favor qué es una banda de pueblo según su concepto según lo que hemos conversado qué es la banda de pueblo sí en organizador gráfico ya sabe todo en organizador gráfico qué es la banda de pueblo en este momento para que usted me lo haga ahorita y lo suba sí características de la banda de pueblo sí hemos hablado de muchas características de lo que es la banda de pueblo sí qué es la banda de pueblo características de la banda de pueblos sí y vamos a hacer un cuadrito de semejanzas un cuadrito lastimosamente no me deja no me deja compartir la pantalla de la de la cómo se llama no me deja compartir la pantalla déjenme ver chicos acá vamos a ver listo ahí sí ya me dejó entonces como les decía vamos a hacer un cuadrito sí vamos a hacer un cuadrito sí ahí vamos a poner aquí semejanzas sí acá otro diferencias entre lo que es lo que es banda banda show versus banda de pueblo ok y ese sería el trabajo del día de de hoy no sí semejanzas y diferencias entre banda show versus banda de pueblo entonces aquí cuántas vamos a poner vamos a poner cinco semejanzas y cinco diferencias alguna pregunta chicos estamos claros por dios parece que estoy dando si les decía que estamos claros ya listo entonces ahí estamos chicos ya entonces manos a la obra chicos manos a la obra ahí estamos y a continuación también les voy a poner cómo es una banda de en este caso una banda en otros países en este caso vamos a a escoger el el país de Bolivia para un poquito ver observar cómo es una una banda de pueblo llamémoslo hasta cierto punto en otros países aquí cabe destacar cabe destacar que las bandas en otros países pues en este caso como Bolivia no son poquitos aquí como ocho diez doce en en países como Bolivia tenemos veinte treinta cincuenta sesenta integrantes en una banda así que vamos a ponerle entonces chicos como vemos cada cada país tiene su su banda de pueblo llamémoslo así que le gusta le eh presume si sobre sus ritmos de su país realmente aquí las bandas de pueblo quien no ha bailado y realmente en estas fiestas por ejemplo si no hubiera habido la pandemia en fiestas de Quito los jóvenes son los que más disfrutan estas bandas de pueblo bailar bailar en grupo zapatear entonces esa es una de las características principales que tiene nuestras bandas de pueblo así que alguna pregunta chicos alguna pregunta no quien es Vargas Adam creo que le voy a entonces espera porque no sé quién es si listo chicos entonces está entendido responder esas preguntas y al final usted me pone cuatro banditas de pueblo cualquiera no si es posible con su fotografía no de cuatro banditas de pueblo con su fotografía ya les va hoy ahorita no bueno ya dos dos ya porque ya dos banditas de pueblo entonces vamos a poner pausa cada país tiene tiene sus bandas eso es característico de nuestra cultura latinoamericana más en función de lo que es Perú Bolivia Ecuador obviamente entonces Colombia también tiene la parte del norte la parte de Peñol la parte de bueno un sinnúmero de de cosas entonces es muy bonito ver como las bandas de ahí pues ya tenemos nosotros nuestras bandas de de que se van viendo desarrollándose se van haciendo entonces es muy muy bonito de el el ver como nuestra cultura pues sigue revalorizando no rescata revalorizando así que vamos rapidito en este momento voy a crear la actividad para que se me pueda subir por favor próxima semana ya comenzamos a hacer el uso de estas aplicaciones si son muy fáciles no es nada por el estilo para poder hacer su su pequeña música entonces eso entonces un fuerte abrazo a la distancia chicos cuídense mucho próxima semana vemos unos dos dispositivos de lo que es el manejo para editar no olvide puede hacerlo interpretando un instrumento musical menos la flauta y la melódica no puede interpretar una canción si ya lo tiene y después ya les enseño cómo utilizar todos estos programas no cuídense mucho alguien me preguntó no sé si era de este segundo del otro profe puedo hacer una mezcla con un programa lo puedo hacer como compruebo que usted lo está haciendo usted tiene que grabarse no tiene que poner una cámara en que usted está ahí y la cámara le está enfocando parte de su rostro y lo que está haciendo no porque si no nos bajamos mi hora loca dos mil veintiuno y ya le mando no tiene que verse no que usted está haciendo no tengo inconveniente cuídense mucho chicos Diosito me los bendiga hasta la próxima semana chau chau